Miro para afuera Y veo todo bien Como si estuviera anestesiado Todos esos enemigos que inventé Desaparecieron de mi lado Creo que estoy muerto Pero no lo sé No era lo que había imaginado No siento los ojos Pero puedo ver No distingo la risa del llanto Como un reflejo En tus ojos voy a descalzar Yo te protejo Yo te cuido Vos seguido más Miro para afuera Y veo todo bien Como si estuviera anestesiado Algo que me pasa Y que debes saber Es que no estoy triste Ni asustado No puedo tocarte Ya no tengo piel Pero no me muevo de tu lado Como un reflejo En tus ojos voy a descalzar Yo te protejo Yo te cuido Yo te cuido Voy seguido más Miro para afuera Y veo todo bien Como si estuviera anestesiado Yo te cuido No puedo No puedo No puedo Gracias por ver el video.